La Asociación Dental del Distrito Federal Invita a celebrar sus 25 años con un magno evento los días 19, 20 y 21 de noviembre. Con sede en el Centro de Convenciones del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Y las decimosegundas jornadas científicas internacionales en el marco del XVI Congreso Nacional de Prostodoncia. La Asociación Dental del Distrito Federal